La Asociación Almer convoca para el próximo día 28 de noviembre... ...una cena benéfica en la que pretenden obtener beneficios económicos... ...para seguir realizando su labor social. "...todo lo que se recauda es para destinarlo a las ayudas... ...que nuestros mayores necesitan, como una fisioterapeuta, la logopeda... ...todos los servicios que necesitan... ...y como para tenerlo tenemos que estar haciendo acto... ...pues el motivo es para recoger dinero para ellos". La cena será tipo cóctel, se va a celebrar en almacenes Las Ruedas... ...y contará con muy buenos acompañamientos musicales... ...como es el caso de la Asociación Alifara... ...y varios grupos de Málaga que animarán el desarrollo de la velada... ...habrá además un sorteo con regalos, gentileza de colaboradores. La entrada a la cena cóctel tiene un precio de 12 euros... ...y se puede adquirir en varios comercios de la localidad. "...las entradas pues lo tenemos en Mercería Pepe Bravo... ...la tenemos aquí en la propia asociación... ...familiares, también la tenemos en Gin Mónaco, en la Plaza Baja... ...y toda la persona que necesite alguna entrada... ...pues llegando hasta aquí a la asociación... ...o en cualquier de estos comercios que hemos dicho... ...o Macías, pues puede conseguir la entrada". Así que ya lo saben, un evento que pueden apuntar en su agenda... ...ya que además de pasar una agradable velada... ...colaborarán con una causa benéfica. ¡Gracias! ¡Gracias!